A raíz de la información manejada ayer por este medio respecto al desabasto de medicamentos en el Centro de Salud de la Colonia Sasilja y en donde el Servicio de Salud está sobrepasado por la cantidad de derechohabientes, esta mañana el Dr. Martín Ariel Oriano Velo, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, visitó la unidad en un recorrido de supervisión. El funcionario aseguró que para el próximo lunes, la farmacia del Centro de Salud de la Colonia Sasilja estaría nuevamente abastecida de medicamentos y que se estudia la posibilidad de la ampliación de la clínica. Dio a conocer que efectivamente ha crecido el número de derechohabientes y que para hacer frente a este crecimiento, se estudia la posibilidad de abrir una nueva clínica que vendría a ampliar los servicios que brindan los ya dos centros de salud de la ciudad, además del Hospital General. Pero acuérdense que con lo del Seguro Popular, el programa de oportunidades, también se han ido incrementando más y es en base a eso que también se hacen las evaluaciones y posteriormente también se van creciendo en consultorios. Lógicamente esto no se hace de un día para otro, pero definitivamente ya se está viendo la perspectiva. Estamos viendo que el crecimiento está mucho más rápido de lo normal y en base a eso también vamos a aplicarlo. Finalmente informó que para definir dichos temas, la próxima semana la jurisdicción sanitaria estaría realizando una segunda visita.